Buenos días a todos. Hoy es julio, viernes 13. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Clau. ¿Cómo estás? Te saludamos desde Long Beach, más bien. Desde Playa Larga, California. Feliz viernes 13 de julio. Spooky. Eso, es día 13. Buen día. Pues, bueno, oye, el día de hoy te tomo una sorpresota. Tenemos nuestra primer gran celebridad en el show, Latino Founder Hour, de Startup Radio Network. Tenemos a Don Pedro Rivera. Estoy aquí en la oficina de Don Pedro Rivera, el patriarca del corrido y de la música regional mexicana. ¿Por qué no? Don Pedro, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por recibirnos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Edgar. Aquí saludándolos. Ustedes me avisan cómo empezamos. Pues, Don Pedro, queremos saber quién es Don Pedro Rivera, de dónde viene. O sea, conocemos su trayectoria artística y la de su familia, pero queremos conocer la faceta de quién es Don Pedro Rivera, el empresario. De dónde vino, de dónde vino, de dónde le nació ese coraje de ser emprendedor. Bueno. Oye, Edgar, un poquito, un poquito, para no que nos interrumpa, pero antes de todo, Don Pedro Rivera, el patriarca, como dice el corrido, es una leyenda de revolución en la industria del disco en Estados Unidos. Eso es algo impresionante. Para nuestros latinos, por nuestros latinos, es un compositor, intérprete, actor, productor y fabricante de artista. Imagínate. Y empresario y demás. Y mejor que Don Pedro nos cuente cómo empezó, ¿no? De dónde viene. Sí, cómo no. Claudia, vamos a hacer una narración desde el principio y va a haber más preguntas o nada más le doy y le doy y le doy. No, nosotros ahí vamos haciendo preguntas conforme... Oh, perfecto. Sí, es decir, o sea, de dónde... Bueno, entonces empezamos. Mi gente, buenos días. Su amigo Pedro Rivera, yo soy nacido en la hacienda de San Agustín. No era ni siquiera un rancho. Ahora ya es un pueblo, pero es hacienda de San Agustín en Jalisco. Creo que pertenece a Jamay, Jalisco o a La Barca. Pero es una hacienda que queda entre Jocotlán y La Barca Jalisco. Ahí, como a mi papá le gustaba mucho venirse de Brasil a los Estados Unidos, pues casi siempre estábamos solos. Mi papá se llamaba Juan Rivera y mi mamá Juana Cervantes. Mi mamá, pues para salir adelante, agarró una java y se compró unos dos pesos de cacahuates y empezó a vender cacahuates a 20 centavos la bolsita. Y pues nosotros ahí no sabíamos nada qué hacer y nada más íbamos a tratar de ir a la escuela o no sé si íbamos a la escuela porque estábamos muy pequeños. Pero mi mamá se le empezó a vender cacahuates y empezó a hacer su tiendita y yo me llevo con mis primos a cuidar chivas. Y cuando ordeñaban las chivas en cántaros, sí conocen los cántaros de leche de chiva, ¿no? Ya me daban a... o con otro primo nos íbamos en una burra o en un burro con los dos cántaros de leche a llevarlos a la descremadora a Ocotlán porque ahí está la descremadora de Nestlé. Entonces, nos íbamos con las chivas a cuidar las chivas, a acampar y los primeros pasos que dimos es... Nos íbamos a un río en Briseñas, en Briseñas, Michoacán. Michoacán y... no sé si es Michoacán o Jalisco porque es el río que está en la mera línea. Y donde mirábamos una cuerda, ahí de la punta, del otro lado de la cuerda, había una nasa. En la nasa son unos botes que tienen el boquete así y tienen carrizos y por ahí entra el pescado, agarra la carnada y ya no tiene salida. Entonces, ahí ya era lo que comíamos. Pescado, caldito de pescado y todo. Al caso es de que fui creciendo poco a poco. Mi papá en una ocasión llegó de los Estados Unidos y había un amigo que le decían el chin. El chin era un maldito que de ahí del pueblo, que entraba y se robaba los dulces y hacía lo que quería. Como mi mamá era mujer, pues no se podía defender. Era el villano de la película. Era el villano de la película, exacto. Entonces sucedió... Esto es por qué emigramos de allá para acá. Entonces sucedió de que mi papá estaba ahí cuando llegó él y había un bote de manteca de puerco. Y él agarró un puño de manteca así de puerco y empezó a tirarle a las cosas que estaban ahí, a los estanteros que estaban ahí en la tienda. A los dulces, a la azúcar, a todo. Y mi papá se enojó y agarró un cuchillo. Y fue y le dio dos puñaladas. Entonces eso hizo que arrancáramos para Cumatillo, Michoacán. Cumatillo, Michoacán. Estuvimos con unas dos semanas o tres. Un saludo a la gente de Michoacán, de Cumatillo, Michoacán, San Gregorio. Y ya después tuvimos que emigrar para los Estados Unidos, no para los Estados Unidos, para Pueblo Yaqui, Sonora. En Pueblo Yaqui... ¿En el morcillo? No, no, no. Eso es... Ya en Sonora. En el morcillo es después. Ah, ok. Pero es el estado de Sonora. Es lo mismo el estado de Sonora, nada más que este es Pueblo Yaqui, Sonora. En Pueblo Yaqui llegaban muchos braceros. Y como mi papá se volvió a ir a los Estados Unidos, pues en la mañana, a las cinco de la mañana, mi mamá me ponía su mano en mi pierna y me decía, hijo, levántate. Ya están cantando los gallos. Para que fuera, me daba tres pesos para ir a comprar pan. Y con esos tres pesos compraba pedradas y reinas y pastelitos y todo. Y me lo llevaba en una canastita a vender gritando en la calle pan caliente para los que se levantaban temprano a tomar café. ¿Y cuántos años tenía, don Pedro? Como siete años. Chiquitos, seis años. Sí, más o menos. Entonces, ya cuando regresaba, antes de irme a la escuela, ya traía yo seis pesos. Ya había ganado el doble. Con los tres pesos de ganancia, mi mamá compraba dos huevos, compraba sesenta centavos de queso, compraba veinte centavos de tortillas, un chile, un tomate, un ajo. Entonces, ya nos hacía un caldito. Y con ese caldito comíamos los dos o los tres, que era Guadalupe Rivera también. Comíamos los tres y lo que quedaba de caldito lo guardaba para cuando venía de la escuela. Ok. Entonces, con eso, como quien dice, comíamos. Luego, cuando llegaba, mi mamá decía, hijo, ¿qué quieres hacer en la tarde? Cuando llegaba de la escuela a la luz de la tarde, ¿quieres vender tamales o vender huevos cocidos? Entonces, yo, si quería vender tamales, era ir a las tres de la tarde o tres y media con doña Rosenda, a que nos diera una canasta de tamales y vender tamales en las casas. Si escogía vender huevos cocidos, pues eso ya era más divertido. Porque tenía que esperar hasta las seis, siete de la tarde para irme a las cantinas y con un balde de huevos cocidos, una botella de salsa y un salerito y apeso el huevo. Para los de la cantina. Para los borrachos. Para los borrachos. Sí, pues ya que están borrachos. Comen lo que sean. Ya que están tomando, para no ir a comer, comían huevos cocidos. Y esa es la pequeña historia de Pueblo Yaqui, Sonora. Fui creciendo y mientras iba creciendo, ya cuando estaba en el tercer año de primaria, Martín López, se llama el maestro que teníamos ahí, que nos atendía en las clases de tercer año, de cuarto año, perdón. Y en una parte de las clases hay una que se llama Artes Manuales. Entonces, hoy no vamos a hacer Artes Manuales. Hoy todos ustedes nos van a decir qué es lo que piensan hacer en el futuro, en su mayoría de edad. Entonces, había que querían ser ingenieros, que maestros. Maestros había más porque miraban el ejemplo de los maestros, ¿no? Sí. Enfermeras, doctores, licenciados, de todo. Y pues cuando llegó conmigo, pues ya le dije yo que yo quería cantar. Entonces, ya me pasaron al frente. Entonces, cántenos una canción ahí en frente de sus compañeros. Y ya empecé yo a cantar. Fueron dos generales, dos generales, valientes, honrados y cabales. Herrera el norteño, Gómez el suriano. Dos hombres muy valientes, peleando mano a mano. ¡Ay! Entonces, canté esa, canté esa. Y para decirles la verdad, yo no sabía ni lo que estaba cantando. Porque a la edad que yo tenía, no sabía si estaba cantando una ranchera, si estaba cantando un bolero, una balada, un rock o lo que sea. Porque pues no sabía de ritmo. Yo nada más me aprendí esa canción en la radio porque me gustaban las palabras. Ya cuando tenía 17, 18 años o 20 años, ya me di cuenta que era un corrido. Ok. Es un corrido de José Alfredo Jiménez. ¿Y quién fue su inspiración para la música? Pues nadie. En aquellos tiempos, a esa edad, no tienes un modelo. Porque yo me acuerdo que estaba, que estaba muy, mi oído muy a la Pedro Infante. Ok. Porque en eso era lo que más o menos escuchaba. Y empezaba, como que empezaba a cantar Javier Solís, pero no se oía. Entonces, más o menos yo me acuerdo de eso, de lo de Pedro Infante. Al caso es que llegué a la mayoría de edad, no a la mayoría de edad, llegué a cumplir los 14 años. Oh, después de cantar en el cuarto año, este pedacito de canción, esa canción, hubo otra maestra que hizo lo mismo en uno de los de tercer año. Ah, no, pues a los maestros se les prendió el poco y nos juntaron y nos llevaron al kiosco del pueblo. Ah. Entonces ya, desde ahí empieza el business. El primer show de talento. Sí, sí, sí. Entonces ahí nos pusieron a que el público nos oyera. Ajá. Que dos niños de la escuela que se van a enfrentar cantando en el kiosco del pueblo y nos llevaron ahí, pues empiezan a juntar a la gente y ahí estoy yo cantando y luego que se calle dos pesos y que canta el otro un peso y que se calle por otro peso. Entonces ahí yo creo que me gustaron juntarnos sus cintas. Sí, la gente es emprendedora. Sí, sí, sí. Entonces. Fue el primer reality. Esa fue una pequeña experiencia muy hermosa que me llevé, que nunca se me va a olvidar. Por eso nunca olvido el nombre de mi maestro Martín López. Un saludo a Corvillac Sonora. Entonces ya mi hermano se fue de vago para el Mostillo Sonora, Guadalupe Rivera. Se fue de vago para el Mostillo Sonora y allá se puso a dar bola. Entonces me mandó una carta una vez y me dijo, carnal, ¿por qué no te vienes a andar un rato para acá conmigo? Y le dije a mi mamá, mamá, pues se va a tener que quedar sola porque voy a ir allá con Lupe a ver qué. A los 14 años. A los 14 años. Y me fui para el Mostillo Sonora y llegando al Mostillo Sonora me llevó al Palacio de Gobierno y me enseñó, dice, mira, aquí es donde duermo yo y aquí me quedo y... ¿En una banca o en el piso? Sí, o en el piso. En el piso, con una aguadita ahí en el piso. Entonces le digo yo, no, pues yo no quiero estar así, carnal. Le digo, ¿qué más hiciste cuando llegaste aquí? No, pues vendí cachitos de lotería. Ah, bueno, pues llévame, recomiéndame allá a ver qué onda. Entonces me llevó y me recomendó y me fiaron 150 pesos de... ¿De boletos? De boletos de lotería del concurso de los... Del concurso del miércoles. Porque hay lotería miércoles, viernes y domingo, ¿no? ¿Sábado? Hay lunes... Lunes, miércoles y sábado. Lunes, miércoles y viernes. Ok. Sí, porque el sábado y domingo no hay. Es el lunes, miércoles y viernes. Y recién llegado, ¿verdad, Hermosillo? Sí, Hermosillo Sonora, sí. Y ahí, bueno, y ahí, bueno, y ahí conoce a su esposa. Entonces, de ahí, exactamente parece que usted es adivino, oiga. No, estuvo, estuvo leyendo. Ya mi hermana, ya mi hermano me dice, te voy a presentar. Perdón, perdón, perdón. Aquí me está llamando una persona que no me debe de estar llamando. Porque se interrumpe esto. Ya de ahí, mi hermano me llevó a la escuela y me presentó a su novia. Su novia se llamaba Antonia. No sé si vivirá todavía, es en Hermosillo Sonora. Si me estás viendo, Antonia, un saludo para ti. Y ya me presentó, iba con una amiga. Y esa amiga era la que fue mi esposa. Ok. A Rosamelia. Entonces, ya me la presentó a una muchacha alta, de pelo largo, con ojotes grandotes y muy bonita. Y nos enamoramos. Entonces. Ay, Dios mío. No se preocupen. Sí, no. Y eso me está bien increíble. Perdón. Señor Alejandro, no me esté llamando ahorita, por favor. Estamos en una entrevista bien importante. Por favor. Qué verdad. Qué lejos. Bueno, es que es increíble, ¿no? La historia que él tiene desde chiquito. O sea, la mamá. El hijo el que básicamente dio a la mamá, a su mamá, desde la emprendedora, desde hacer su tiendita. Y de ahí, él también tomó esa historia. Claro. Otra vez. Voy a prover para mi familia. Es increíble. Tan chiquito, de siete años. Siete años. Y ahorita estamos hablando en Hermosillo, viviendo... Hermosillo, Sonora. En el Palacio Municipal, así en Los Arcos, y estamos hablando de catorce años, ¿eh? O sea, cuando muchos de nosotros, yo creo que todavía no me aprendí a cómo amarrar los zapatos. Y este, y don Pedro ya estaba volando solo. Sí, sí, desde chiquito. Ahí nos va la historia completa. Los comentarios aparecerán en un momento. Perdón, mi gente de Facebook. Me está llamando una persona que no me debe de llamar ahorita, porque estamos en... Vamos a estar una hora entera. En vivo. Entonces, me conoció esta muchacha, la empecé a... Empezamos a platicar, a platicar y llegó un tiempo en que se me ocurrió decirle que se iba conmigo. Estás loco, ¿con qué vas a mantener? Y luego los papás se dieron cuenta. Catorce, ¿no? Yo tenía como catorce años. Entonces, cuando iba cumpliendo yo quince más o menos, le pedí que se fuera conmigo. Entonces, ya se dieron cuenta los papás y se dieron cuenta que era un billetero. O sea, un vendedor de boletos de lotería. Y pues nunca, nunca, nunca me vieron con buenos ojos. Y una vez me agarró su papá y me pegó una maltratada. Y ya, ya le... Y luego, la otra vez que me agarró la abuelita de ella, porque ya nos estaban espiando en la escuela, nos agarraron. Y ya la abuelita fue y me pegó unas cachetadas. Entonces, ya no... Desde entonces, ya no la dejaron a ella ir al colegio. Ahí se terminó el colegio para ella. Y le dijeron, no vas a tener quinceañera. Entonces, no sé qué es lo que sucedió, si tuvo quinceañera o no. Al caso es de que ya después me mandó una nota que sí se iba conmigo. Entonces, dije yo, Dios mío, ¿y qué voy a hacer ahora si no tenía dinero? Pero, como yo le agradezco mucho a mi Dios que siempre me protege. Fui al banco, no al Banco de América. Yo andaba vendiendo boletos y vendía mucho en el correo. Y al llegar, antes de llegar al correo, estaba el Banco Nacional de México. O sea, que esa es la obra que le dicen Banamex. Estaba en el Banco Nacional de México. Entonces, en el Banco Nacional de México, ahí me paré enfrente y se paró una camioneta. ¡Eh, muchachos, dame la lista! Entonces, le llevé la lista. La lista es cuando agarras el boleto y tienes que checar todos los cuadritos, a ver dónde está tu número. Sí, ahí vas checando. Entonces, yo estaba detrás de él así y miré el número de él. Y luego lo miré dentro de un cuadrito. Y luego él estaba viendo todos los números, pero los números chiquitos. Entonces, los que están en un cuadrito. Sí, sí, sí. Se llama un entero. La serie, ¿no? La serie, la serie, exactamente. Entonces, agarró y la arrugó y dijo, no tiene nada. Y lo tiró, lo tiró y prendió su carro y se fue. Y antes de que pasara alguien, pues yo de volada lo agarré. Y ya chequeé que sí, sí, sí estaba premiado. En aquel tiempo, me saqué 35 mil pesos de lotería. Entonces, ya fui y los cambié. Y vámonos. Entonces, ya me robé a Rosa Amelia. Y mi suegro, como era muy conocido, se llamaba Laurel Césavedra. Como era muy conocido, pues de volada, mandó... Lo andaban buscando por todo lado. Mandó parar el... mandó la foto de ella y la foto mía a todas las estaciones de transporte y todo. Para que no dejaran pasar a Pedro Rivera y a Rosa Amelia Saavedra. Logramos pasar. Ya cuando llegó esa orden, pues ya habíamos pasado. Llegamos a Guadalajara. Y allá en las 5 de febrero, en la central camionera, por ahí llegamos y rentamos un hotelito. Y ahí fue donde engendramos a Pedro Rivera Jr. Ok. Al mayor. Al mayor. Y vivimos tres meses allí en Guadalajara. Y lo que comíamos era puro virote. Era virote. Y no sé si tú que eres de... tú eres de allá, Edgar. Yo soy del DF. Claudio es de Bolívar. Ah, bueno. Los dos deben de conocer que la cajeta se vendía en latas también. Así como latas de aluminio. Latas de aluminio de donde va la lástica de puestos también. Entonces las latas de cajeta si vienen. Entonces que pides 20 centavos y te dan una cucharada en un papel de corriente. Y ahí llevas tu cajeta. Tu cajeta. Entonces era lo que comíamos. Virote con cajeta. Porque yo ganaba nueve pesos. Nueve pesos al día. Trabajando en los transportes del estado se llamaba. Autobuses del estado se llamaba. ¿Qué es lo que hacía? Que había un corralón donde llegaban los autobuses llenos de pasajeros. Dejaban los pasajeros en la central camionera. Iban y dejaban el camión ahí para que lo limpiaran. Entonces yo era el que limpiaba los camiones. Aguanté tres meses y me fui para el mostillo. Cuando llegamos al mostillo. Al segundo día que llegamos me agarró la policía porque tenía orden de arresto. Porque me había robado una menor. Entonces como yo no conocía la ley. Pues me apresaron y ahí me tuvieron un mes o dos. Junto con los asesinos. Con todo tipo de maleantes y todo. Y como yo no conocía. Ahí era también falta a la sociedad. Y una falta de gobierno. Porque yo era un menor de edad. Entonces como quiera que sea. Yo le agradezco a mi esposa que se aguantó. Porque mi suegro creyó que si me metían al bote a mí. Pues ella se iba a morir de hambre. Y se iba a ir a su casa. Dijo no, es mi esposo. Me quedo con él. Entonces. Ah, que bella. Eso es el que estamos. Ya nació. Sí. Ya nació Pedro. Nació Pedro Rivera Jr. Y ya empecé a vender boletos otra vez. Y nos casamos. Creo que nos casamos. En 1961. Al final de 1963. O 64. Más o menos. Entonces. Entonces. Ay Dios mío. Es que está sonando. No, hay la puerta. Hay la puerta Juanita. Es increíble esta historia. Porque. Él empieza. Ya tiene a su esposa. Está. Super chavito. Está. Manteniendo a su esposa. Y a su hijo. Sí. Ya con un niño. Sí. Después de ese hijo. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? No, no, no. Claudia. Lo que pensaba era nada más trabajar. Porque como ya estaba impuesto a trabajar desde chiquitito. Ahorita precisamente. Estábamos platicando fuera del aire. Edgar y yo. Y le digo que yo duermo cuatro horas y media. O cinco a lo más. Toda la vida. Porque desde que estaba chiquito. Mi mamá me despertaba muy temprano. Y eso ya se quedó como un reloj dentro de la mente. Un reloj interno. Se queda un reloj interno que ya no. Aquí cuando me voy al casino. Y regreso a la una de la mañana. Yo a las tres y media. Tengo que estar despierto. Entonces ya tenía que vender billetes de lotería. Me enfadé de vender billetes de lotería. Alcancé a conocer todo Hermosillo Sonora. Quienes eran los ricos. En aquel tiempo andaba la nueva ola. La nueva ola se llama Angélica María. El esposo de Angélica María. Raúl Valle. Enrique Viz... No, Enrique Guzmán. Enrique Guzmán, perdón. Alberto Vázquez. Sí. Esos eran los estrellas de antes. César Costa. De 1962, 63, 64, 65. Maite Gaos. Toda esa gente. La gente que me está oyendo. Se va a dar cuenta de quienes son los artistas. O bueno, pues todavía vive Silvia Pinal. Y toda esa gente. Era de la época. De cuando yo andaba vendiendo billetes de lotería. Me enfadé de vender billetes de lotería. Y vendí tacos de caguama en un lugar que se llama La Tropiconga. Y ya de plano dije nunca voy a dejar de vender billetes de lotería. Y nunca voy a dejar de vender tacos de caguama. Y alguien me invitó para los Estados Unidos. Y dije yo voy. Arranqué y me fui para Mexicali, Baja California. En Mexicali, Baja California estuve como tres meses buscando la forma de pasar para los Estados Unidos. Y nunca encontraba yo la forma porque estaba muy chico. Y me puse a vender tortas ahí con un amigo ahí en Mexicali. Yo creo que ya tenía como unos 15 años, 16 años. Y ya con dos niños. 16 años, 17 años tenía. 18. ¿Por qué teníamos? Como 17 años porque nació Pedro cuando tenía 16. Nació Gustavo cuando tenía 17. Como 18 también. Sí. Ahorita sacamos la cuenta porque a los tres meses de llegar a Mexicali, ahorita la misma gente va a sacar la cuenta porque nací en 1947. Entonces, cuando llegué a Mexicali, cuando estaba en Mexicali por tres meses, no hallaba cómo pasar y estaba enfadado de estar ahí, dando lástima. Entonces, alguien me dijo, por aquí no vas a poder pasar, nunca está muy duro. Vete por los algodones Baja California, llegas allá y te vas a la línea. Hay un agujero, pasas la línea y ahí estaban dos camaradas más oyendo lo que me estaban diciendo. Entonces, atraviesas la línea y te vas, sigues las luces por la carretera y te vas caminando hasta que llegues. Vas a llegar a una parte donde hay una curva y el tren ahí tiene que ir despacio porque sí, por la curva. Entonces, los otros estaban oyendo, estaban bien agusados. Entonces, ya cuando le dicen, bueno, pues me voy para allá. Yo, nosotros nos vamos contigo. Y yo, órale, vámonos. Y yo ni sé sus nombres ni nunca supe sus nombres. Nos arrancamos para los algodones Baja California, atravesamos la línea, seguimos hasta que se acabaron las luces atravesando la ciudad de Yuma, Arizona. Llegamos al punto que nos dijo la persona, nos subimos al tren y ahí te venimos para Estados Unidos, ya de mojados. Y el tren llega nada más hasta Indio, California. Ahí se bajaron ellos bien amolados, bien, el tren carguero pues es muy duro porque mucho ruido y mucho... Mucho entreo, ¿no? Mucho ajetreo. Entonces, ahí llegaron bien molidos y yo en lugar de irme a acostar con ellos al Zacate, al parque, yo me fui a una gasolinera y me encontré a un tipo ahí y le dije, ¿Hablo español? Dice, sí, pues soy mexicano. Luego le digo, porque le pregunté primero que a Indio me hablaban ahí y ya me dijo él que era mexicano. Le digo, es que me acabo de bajar del tren y digo, no sé, aquí no sé ni qué es ni para dónde puedo agarrar a ustedes si me puede hacer el favor de guiarme. Dice, espérame, yo te llevo, voy para Los Ángeles. Yo te llevo y me quedé pensando y yo dije, ¿sabrá Dios qué será Los Ángeles? Entonces, ya terminó lo que estaba haciendo y nos subimos en un carro nuevecito, era un Cadillac nuevecito. Nos subimos y ahí vengo bien a gusto. ¿Los otros se quedaron durmiendo? ¿Qué dice? ¿Camarón? ¿Camarón que se duerme? Sí, se quedaron ellos ahí porque yo ni los conocía pues ni los avisé. Entonces, ya nos venimos y antes de llegar me dijo, no te conviene quedarte aquí en Los Ángeles, te voy a comprar un boleto para mandarte hasta Fresno y te voy a dar 20 dólares para que compres una torta, una soda y te vayas al barrio mexicano. Ahí pasan los camiones que te ofrecen trabajo de la granada, que la naranja, que el melón, que la papaya, de todo, para piscar la fresa y de todo. Entonces, ya pasó un camión que decía 275, camión lleno de melones. Dije yo, pues aquí me subo. Entonces, ahí me subí a ese camión y me llevaron a un pueblo que se llama Mendota, California. Eso es de Mendota que hay ahí en el ladito de Fresno. Un saludo a la gente de Mendota, a mi gente, ahí está toda mi gente de allá de Michoacán. Entonces, me llevaron a Michoacán, me llevaron ahí y el ranchero pues me vio, yo creo que me miró muy jodido y jovencito y todo y ahí me dio la... Saquen la cuenta a ver cuánto era la fecha porque nací en 47 y el día que atravesé la línea era el 19 de abril de 1966. Ok. Entonces, del 47 al 66, 19 años. 19 años. Entonces, fue cuando atravesé para acá, 19 de abril de 1966 y que fue el mero día que murió Javier Solís. Ok. Eso es, eso es un recuerdo. Entonces, yo escucho ya la noticia acá de este lado, Eso es un recuerdo que sí, exactamente, eso es un recuerdo que nunca se me voy a olvidar. Entonces, ya pasó la zafra de los melones allá porque nos levantábamos a las 6 de la mañana y piscando melón, 6, 7 melones y subimos el camión y llenando el camión y ganamos muy buena feria. Entonces, ya se acabó la zafra del melón y se vino el desaige y me dijeron los rancheros, si te quieres quedar ahí en la barraca porque me dieron mi barraca a mí, mi casita con cama y todo, si te quieres quedar te puedes quedar para el desaige. Le dije, sí, me quedo, pues a dónde voy yo no conozco aquí. Me quedé para el desaige. Cuando vamos en el desaige pagaban o 99 centavos la hora o a peso del surco. Entonces, bueno, vamos a, nos vamos por peso del surco y pues yo quería ganar dinero y me iba rápido y que se me pegue una señora y esa señora traía un radiecito aquí en el hombro de esas señoras en el field. Siempre es así, un saludo a los que trabajan en el field. Se ponen un gorro así de ropa y todo para que no les pegue mucho el sol y luego su chamarrita y su radiecito siempre todas con un radiecito así. Entonces iba yendo yo música mexicana y dije, pues que a todo dar y empezó la señora a platicar y me preguntaba mi nombre quién es tu papá, quién es tu mamá y se acababa el surco y yo iba a agarrar otro y se apuraba ella para agarrar también el ritmo para agarrar junto de mí porque como somos muchos nos te vamos desaigando entonces se acaba un surco y tienes que si te tardas se mete otro en otro surco y ya quedamos separados. No, ella trataba de terminar junto conmigo para que diéramos vuelta y agarrar el surco al lado de mí. Exacto. Entonces ella me iba preguntando y a la semana que me va llegando a la casa con un hombre grandote y una muchacha que la muchacha se llama Eva Rivera se acaba de morir apenas la semana pasada y ya me dijo ella se llamaba Petra ella se murió también mi tía Petra entonces dice, mira Pedrito este señor es tu tío y así grandote me dejó de llorar y lo vi yo y como que es mi tío dice, sí dice todo lo que me platicaste él es hermano de tu papá primo hermano de tu papá dice ay Dios mío se llama Gomesindo Rivera entonces ella me platicó todo me dijo los tíos que yo tenía Viviano Rivera Victoriano Rivera en el ejército y me platicó el nombre de mi papá y el nombre de mis abuelos y de todo y pues o sea se viene a encontrar familia 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 sí sí usted tiene un ángel de la guarda sí gracias Dios para la gente que luego duda sí y una cosa bien bien hermosa que que yo ni sabía que desde entonces estaba guardando dinero en el gobierno a la siguiente semana llega mi tía con una tarjetita y pues yo ni la leí ni nada nomás hice lo que ella me dijo me dice pon aquí tu nombre y pon tu fecha de nacimiento el nombre de tu papá y tu mamá y la firmas entonces ya le hice todo esto se la di y se fue y que me va llegando al tercer día con mi seguro social desde entonces tengo mi seguro social y llegando así sí y sin conocer yo lo que tenía que hacer ni lo que era ni nada desde entonces tengo mi seguro social entonces ya se acabaron decidí regresar allá con mi familia regresé agarré a mi esposa y y a mis hijos y nos venimos para para los Estados Unidos y llegamos a Culver City en 1968 no sé qué mes sería el 68 ya venía embarazada Rosamelia al caso es de que antes de que naciera Jenny o no sé esto no lo recuerdo bien antes o después de que naciera Jenny andaban los chamaquis los chamacos jugando aquí viene la historia aquí viene se puede decir lo mejor se quedaron muchas cosas atrás de lo de cosas también que son mucho mejores pero como es una hora pues no no alcanza mucho pero andaba Gustavo y Pedrito jugando en la yarda de ahí la casa que rentamos y llegó un tipo ahí con una cámara y le dice a mi esposa yo estaba trabajando le dice oiga señora estos son sus niños dice sí qué bonitos están le dice déjeme retratarlos para ver si logramos ponerlos en los botecitos del Gerber wow entonces pues mi señora se puso ahí como pavorreal digo qué hermosos mis hijos entonces los empezaron a retratar y por ahí tenemos unas fotos donde estaba Pedrito y Gustavo y ella y Rosamela y le entregó como unas 60 fotos a las dos semanas que tomó la foto fue el amigo con el paquetito de fotos ya las miró y pues todas bonitas todas hermosas pues le gustaron todas y y le dice mientras informamos a ver si se ponen en la revista o o los paquetitos o las puras mentiras en los botecitos de esos de esos chiquitos de Gerber exactamente entonces dice si gusta pagarme las fotos y ya después miramos eso y cuánto cuánto se le debe 290 dólares entonces en ese entonces imagínate yo estaba ganando 49 dólares trabajando los 6 días lunes, martes, viernes, jueves hasta el sábado los 6 días y creo que trabajaba hasta 10 horas o 9 horas no recuerdo cuánto trabajaba pero era mucho trabajo y yo sin yo nunca he sido muy brusco con las mujeres entonces sin renegar y sin nada le digo le digo vieja le digo vieja ¿sabes más o menos cuánto dinero gastaste de trabajo ahí? dice ella no, no sé sácale cuentas elgar son le digo son como 7 semanas 7 semanas casi 2 meses de trabajo de trabajo pero está bien entonces como soy muy arriesgado dije yo seguramente este ha de ser un trabajo muy productivo porque para haberme sacado todo ese dinero en estos tiempos yo me acuerdo Edgar que para ponerle para ponerle una moneda al al milímetro para el parque era 2 centavos 2 centavos 2 centavos y la gasolina valía 15 centavos del galón y acá 290 dólares exactamente o sea 2 meses de sueldo sí entonces sí entonces ahí eso de volada se me vino la idea voy a ir a comprar una cámara y me fui a comprar una cámara una cámara una cámara Minolta 101 nunca lo voy a olvidar en unas tiendas que ya no existen que yo creo que las compraron las Walmart no sé quién las compraría pero era una cadena de tiendas de todo Estados Unidos que se llamaba 2 Guys ok ahí me fiaron me dieron crédito me fiaron la cámara y enséñenme cuál es el rollo de qué tamaño es el rollo y cómo lo pido si no vengo otra vez aquí o póngame el rollo y enséñenme cómo se quita y todo y qué hago cuando ya tomé las fotos dice no pues te vienes aquí y aquí te las revelamos a una hora entonces agarré la cámara y le empecé a tomar fotos a todas partes a carros a lo que quería a ver cómo salían y empezaron a salir borrosas y prietas y de todos lados y muy negras y todo como no conocía la abertura de lente entonces las tomaba así nomás y de repente fui preguntando y me fueron diciendo y empezaron a corregir las fotos y empecé a tomar fotos en las iglesias ok entonces el padre donde me miraba se enojaba porque yo llegaba y miraba que llegaba la mamá con el niño y el papá y luego ya llegaban los padrinos y todo entonces ya les tomaba yo fotos y cuando estaban echando el agua y todo y el padre me corría y ya después cuando salían les tomaba la dirección para irles a llevar las fotos a la casa había veces que no les gustaba que salía muy gorda o que salía muy prieta o cualquier cosa de esas y ya perdía entonces dije esto es la que voy a hacer entonces me compré una cámara una cámara por la ruina y la fábrica donde yo trabajaba se llamaba se llamaba no sé si exista todavía pieles plásticos entonces pero para eso ahí me brinqué una cosa bien importante que cuando quería conseguir trabajo en los Estados Unidos nos llevamos mi esposa y yo a buscar trabajo llenábamos aplicaciones y a mí no me aceptaban porque lo que necesitaban eran mujeres entonces llegué a una fábrica donde me atendió un chino y nos dio la aplicación llenamos la aplicación las aceptaron y ya cuando llegué al trabajo dijeron no vamos mujeres no hombres pero pues ya viniste pues quédate y me quedé y me puse aburrado ese día y trabajar bien y todo ya el otro día me dijeron si vente de todas maneras te vas a quedar aunque seas hombre entonces ya me dejaron ahí ya me dejaron a trabajar pero ahorita seguimos con esa con esa plática entonces de las de las ¿en qué estábamos? de la otra de la cámara de la pola de la pola los padres me corrían que porque estaba haciendo negocio en la iglesia los padres los de la iglesia y el negocio es para ellos no, sí pues es para ellos el negocio sí es para todos todo es negocio el padre si vas muy jodido te cobra 15 o 20 dólares por el bautizo pero si bien que llegas en un cadila te cobra mil o dos mil dólares entonces ¿cuál es el chiste? es el diezmo o ¿cuál es el cambio? entonces ya la historia de cómo ganábamos trabajos que me aceptaron por porque trabajé muy bien esa vez entonces ya fui trabajando al mayordomo como los dos como al mes o mes y medio tenía que irse a vacaciones y no había quien lo supliera y yo sin hablar en inglés me dijo pues tú te vas a quedar porque ya aprendiste lo que yo sé entonces ya me dejaron ahí de de lead de capataz lead me primero y ya cuando él se fue pues ya ya me quedé yo las dos semanas de vacaciones ya atendiendo a todo el viejerío y cierre la puerta y no la deje enfriar y todo y no haga rey que demás y todo eso fui aprendiendo poco a poco sin saber inglés y sin saber nada entonces ya se le ocurrió a la compañía cambiarse para para dominguez acá en 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 acá aquí cerca de Long Beach hay un pueblito que se llama dominguez aquí que queda aquí un lado de Long Beach entonces se cambió la fábrica para acá y ahí te vengo ahí te venimos para acá allá y aquí aquí ya fui a comer una vez a los tres cochinitos y ahí me encontré con con algo que ustedes no lo van a creer en aquel tiempo había un disco de cuatro canciones de Vicente Fernández y dije yo lo voy a poner y ahí ahí escuché yo y escuché que Vicente Fernández cantó cuatro canciones al estilo Jorge Negrete ok entonces como quien dice yo creo que andaba buscando su estilo en ese disco que es lo que vendía en ese disco exacto entonces ya ya nos quedamos aquí y empecé a tomar fotografías en en las cantinas Polaroid y me llegaba llegaba de la fábrica como a las 10 de la noche me ponía una camisa y todo y luego me lavaba la cara me quitaba la grasa un poquito agarraba mi cámara y me iba a las cantinas y era el fotógrafo de aquí de Long Beach me hice amigo de 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 empresarios de presentadores de artistas presentadores porque estaban ahí en la cantina y y y ahora el grupo este les va a cantar esta canción y o programa de aficionados y y así me fui familiarizando aquí con todas las cantinas entonces ya cuando cuando de repente se acababan los aficionados decía el el presentador decía pues se acabaron los aficionados y todavía nos faltan como unos 15 minutos vamos a poner a cantar al fotógrafo y ahí empieza empieza Pedro Rivera la cosa de la música ahí empieza poco a poquito ahí empezaba la música por un lado y yo por otro pero como la gente gritaba y otros decían que estaba bien y otro que estaba mal que me callara y todo eso y como quiera que sea todo eso es hermoso entonces ya me fue buscando y poco a poco hasta que sale un camarada que se llama Genaro Rodríguez y los Virgones de Durango y me regala un máster que le había grabado Paulino Vargas la gente que me está escuchando de aquellos tiempos se ha dado a acordar que Paulino Vargas fue el que compuso la clave 7 y un montón de corridos bien hermosos que compuso Paulino Vargas entonces ya me dio el máster yo me lo llevé en donde revelaba las fotografías y le dije ¿y esto qué es? es un máster aquí puedes sacar 100 cassettes 200 1.000 2.000 100.000 1.000 porque es un máster yo le dije ah pues está bueno eso ¿y qué hago? no puedo buscarle lado A y lado B al cassette los títulos de las canciones haces mil cassettes a ver si los vendes entonces ya cuando iba con las cuando iba con las ficheras a las cantinas la misma fichera como ya me apreciaban y me conocían ya le decían al cuate que los acaba de bailar nos tomamos una foto y ahí estaba la foto tres pesos y luego cómprame un cassette ya traía un cassette de corridos muy bueno cómpramelo y ya vendía un cassette el merchandising ya fue ya empezaba empezaba el negocio de la mercancía de la del comercio del comercio entonces ya me me miró uno uno de los artistas de los grupos que estaban ahí de planta y me dice oye Pedro si yo grabo también mi mi disco tú ¿qué animas a vender los cassettes así como lo haces con el de Genaro le digo sí ¿cómo no? entonces ya se fueron juntando artistas poco a poco y de repente ella ya tenía seis o siete grupos ok entonces ya Pablo Carrillo de una estación de radio que se llamaba Radio Express 1090 todavía existe eso la frecuencia todavía existe la radio la compraron unos americanos entonces ya él me pidió artistas para seis horas ok de las diez de la mañana hasta las seis de la tarde entonces ocho horas entonces ya le preste los grupos y pues ahí aprovechaba yo para ir a vender los cassettes cada uno una vez y Lupillo estaba chiquillo y andaba en friga vendiendo cassettes para acá y para allá con Lupillo sí Lupillo y teníamos un grupo que está por ahí que se llama el grupo penas le compuse una canción una a uno que se vende vitaminas para el sexo que se llama yuhajai y le compuse una cumbia y la tocaba todo el día la cumbia yuhajai 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 entonces cuando ya subió ese grupo a cantar Lupillo vendió 99 cassettes wow en cuatro canciones sí chiquillo wow entonces pues la historia que bárbaro es una y me voy pasando muchas cosas me voy pasando cosas por ejemplo cuando ya empezaba a tener cassettes en la casa y yo no quería ver a mis hijos flojos en la casa a Lupillo y lo mandaba a vender cassettes en unas cajitas de 25 de 25 esas son de 25 cassettes vendía lo mandaba con una cajita a vender cassettes y y como le hacía él ni sabía quien iba a vender llegaba y tocaba la puerta oiga no me compro un cassette de puerta en puerta de puerta en puerta eso sí es mi niño ajá ahí empezó la carrera musical de Lupillo Rivera y de todos porque luego ya ya como en 1986 eso es exactamente de lo que estamos hablando ahorita pero pero les dije que iba a ser muy largo y lo que me estoy pasando muchas cosas muy importantes por ejemplo como le digo y yo le podría proponer porque ahorita nos quedan 5 minutos y vamos no vamos ni cosas así porque ha sido muy emocionado hay cosas hay cosas muy importantes quiero hablar de algo y que usted en 1989 tu hija Jenny le regaló una pluma de oro para que le dije a usted para que te conviertas el mejor compositor papá si pues no se le digo que es una historia larguísima nos podemos quedar semanas aquí platicando porque me estoy pasando muchísimas cosas muy importantes las palabras fueron prométicas en ese sí en ese tiempo ya estábamos encarrilados Claudia porque en ese tiempo había un presidente muy malo pues igual que todos los que hay en México malditos todos que se llama que se llama o se llamaba Noriega no se recuerden de Panamá sí Alfonso Noriega algo así sí entonces estábamos esperando el día 24 de diciembre que se llegara la noche buena para comer pozole y todo eso ahí estábamos en familia y me dicen la Jenny a las 11 y media de la noche estaba la tele prendida dice papá abra su regalo le digo porque así no ahora todavía dice no pero ábralo porque yo quiero que le componga un corrido a una persona que va a salir ahorita que ha sido muy salvaje que ha matado mucha gente y todo eso entonces ya abrí la y era una pluma una pluma fuente una pluma se llama la pluma blanca no 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 de oro de esas delgaditas delgaditas ay no me acuerdo necesito enseñárselas así como de caligrafía no 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 una pluma normal pero de oro de oro entonces ya agarré la pluma escuché la noticia y ahí hice el primer corrido antidrogas no era drogas antidrogas porque de eso se trataba la persona y con ese corrido le llamé a Johnny Canales estaba muy caliente en ese tiempo en Texas y sin tener papeles y sin nada agarré el carro y me fui a cantar el corrido allá con Johnny Canales a Corpus desde aquí desde aquí todo ahí tiene todo sí entonces ese cassette salió en ese cassette salió en ay Dios mío 168 69 luego salió a los dos meses o tres y se vendieron un montón de casetas un montón de casetas se vendieron y ya parece entonces creo que ya tenía Graciela Beltrán y por Graciela Beltrán me buscó Chalino nos encontrábamos Chalino ya había grabado cuatro o cinco discos y él igual que yo agarraba sus cajitas y se los llevaba a uno que se llama Antonio Parquín ahí en Huntington Park y yo agarraba las casetas de Graciela y se los llevaba a Parquín porque Parquín muy inteligente y se los dábamos a dos dólares y él los vendía a siete dólares y cuando agarraba uno de Vicente o uno de un artista grande le costaban cuatro cincuenta y los daba a siete dólares entonces con el de nosotros ganaba más claro y para cuando vendía uno de ellos vendía diez de Chalino o diez de Graciela entonces el amigo tocaba uno de Chalino y uno de Graciela a todos los comerciantes de Huntington Park los tenía hasta el pescuezo de enfadados porque Gracielita tenía la voz según ellos muy chillona y Chalino también muy chillona y nomás eso tocaba ahí en la calle de Huntington Park y los comerciantes enojados pero él nos ayudó a ser grandes y Chalino cuando me vio me dijo oye loco tú eres tú eres Pedro Pedro Rivera sí señor soy Pedro Rivera yo quiero grabar contigo y ahí hicimos el primer trato y luego hicimos eso fue el primer trato con Chalino con Chalino Sánchez y pues si quieren ahí seguimos la historia después porque un minuto sí no 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 sí aquí lo estamos viendo y eso podemos hacer un corte para el to be continued sí claro para que cuando don Pedro nos reciba lo podamos hacer por teléfono es muchísimo es muchísimo es muchísimo la historia y es muy importante nada más rapidito quiero facilitar un poquito de lo que hemos estado hablando muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy esto es por casualidad usted ha sido un trabajador desde que es niño usted es grande desde que desde que nació oye yo estoy leyendo que usted dice que hay que ser buenos hermanos buenos hijos buenos padres y buenos amigos sin olvidar nunca que somos del pueblo y en realidad eso es lo que somos ¿verdad? somos del pueblo somos mexicanos somos latinos y latinos para latinos usted ha hecho una una dinastía con su familia y bueno ha hecho tantos 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 actitos grandísimos y lo sigue haciendo sí muchísimas gracias gracias a usted y déjeme sí déjeme decirle Claudia que ahorita precisamente estoy haciendo Facebook en vivo en vivo de Jenny Rivera y de y míos cuando salgo del gimnasio y le estoy explicando a la gente que ahorita estamos mejor que cuando empezamos porque ahorita ya hay experiencia y a todos los artistas que están tirados en la calle que nunca fueron atendidos por una radio que nunca les dieron oportunidad de mostrar su talento los estamos tocando gratis en cintasacuariomusica.com y que todos todos nos si quieren salir adelante tienen que llamarle a Luis Ponce que es el que dirige todo esto y les agradezco su entrevista y honestamente como lo estamos viendo aquí don Pedro tiene las puertas abiertas nos ha recibido nos ha abierto su corazón se lo agradecemos mucho don Pedro ha sido súper emotivo y como digo de todo corazón mil gracias pero gracias por inspirarnos no muchísimas gracias y hagan de cuenta que acabo de llegar de México hagan de cuenta que acabo de llegar de México porque me sigo levantando a las cuatro y media de la mañana a las cinco me voy al gimnasio llego a las cinco y media empiezo a cantar las mañanitas para todos los que me dice Edgar cumpleaños felicítalo lo felicitamos y luego ya de ahí nos ponemos a cantar el en vivo síganme toda la gente Pedro Rivera Music y cintasacuariumusica.com para los artistas compadre mil gracias a todos muchísimas gracias don Pedro gracias don Pedro gracias por recibirnos aquí en su casa gracias a todos que tengan un bonito viernes claro nos vemos mañana ok Edgar que tengan un buen día y nos vemos acá muy pronto igualmente gracias a todos feliz viernes gracias mi gente nos vemos no vaya a ser que sea cambié mi modo de andar me quieren poner un ajo